¡Dagol! ¡Gol! 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 Despliegaron el cantinaria ¡El cantinaria vino el centro de Solleno! Llegaron todos parados los hombres de River ¡Eso! Para buscar el cantinaria con determinación Fue solo prácticamente Las dos horas pero se reventó el vertical derecho Y se clava al fondo de Marco Para cantar la lotería en el campeón del siglo, a los 8 con 50, Ramón Argas para Peñarol, Peñarol 5, River 0 en Cachina para el Carbonero, uno de Traboya, 30 años, bienvenido a casa, y Peñarol llega al Retoker en su festival en el campeón del siglo, en 2 al 5 a 0, centro al palo corto de Lolo Toyanoff, River con Fiaca, River con Resaca, con resignación, aprovechó todo eso, para aparecer, atacar el primer palo, y encontrarse con la pelota de Cachina Arias, se fue un guiño, del vertical derecho, pelota al vertical y a la red, Cachina Arias que había asistido en el cuarto gol, decide por él el quinto, Red Poker, en modo casino, Peñarol 5, River 0, festival, del local del campeón del siglo Gol número 36 de Peñarol en este campeonato uruguayo, primero de Cachina Arias